No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido Los sueños que había tenido, crecerán aunque no estoy Ya no vivo pero voy, en lo que andaba buscando Y otros que siguen peleando, verán nacer otra rosa Que en el nombre de esas cosas, todos me estarán nombrando No me recuerden la cara, que fue mi cara de guerra Mientras hubiera en mi tierra, necesidad de que odiar En el cielo que ya aclara, verán como era mi frente Me oyo reír poca gente, y aunque mi risa ignorada La hallarán en la alborada, del día que se presiente No me pregunten la edad, tengo los años de todo Yo elegí entre muchos modos, ser más viejo que mi edad Y los años de verdad, son los tiros que he tirado Nazco en cada fusilado, y aunque el cuerpo se me muera Tendré la edad verdadera, del niño que he liberado Mi tumba no anden buscando, porque no la encontrarán Mis manos son las que van, en otras manos tirando Mi voz la que va gritando, mi sueño el que sigue entero Y sepan que solo muero, si ustedes van aflojando Porque el que murió peleando, vive en cada compañero